Mega obras paralizadas Una de las obras que se mantiene en proyecto desde hace mucho tiempo es la central eléctrica Toachi Pilatón. Empezó hace 10 años, la impulsó el gobierno anterior, pero está paralizada por problemas legales con las empresas contratistas. En este caso la inversión asciende a 508 millones de dólares, según la Comisión Anticorrupción. Y solo el IES invirtió más de 200 millones en este proyecto. Paul Romero sigue en la ruta de las mega obras paralizadas. En una zona montañosa del límite provincial entre Pichincha y Santo Domingo de Los Áchilas, se observa imponente el muro de cemento de la presa del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Son 70 metros de alto y 140 de ancho para el embalse de los ríos Toachi y Pilatón, que generarían 254 megavatios de electricidad. La paralización del trabajo en esta mega construcción, impulsada por el gobierno anterior, se evidencia en ciertos detalles de la obra. En la superficie permanecen algunos equipos de construcción. Varias piezas para el funcionamiento del proyecto están cubiertas con plástico para evitar su deterioro por la humedad. Se divisa conductos de cemento por donde iría el agua para la generación eléctrica y que por la falta de uso, la maleza va cubriendo el piso de la construcción. También están las gigantes compuertas para tapar el paso del agua y sus respectivos repuestos. El lugar del embalse permanece vacío y cubierto de vegetación. Parte del campamento está casi abandonado. Durante nuestra visita no observamos personas trabajando. En otro sector de este proyecto hidroeléctrico está la captación del río Pilatón. La obra civil está terminada, pero al igual que en la zona para el embalse, la falta de uso deteriora su estructura, que tiene tres conductos con sus respectivas compuertas. El túnel por donde iría el agua a la casa de máquinas está cerrado mientras crecen las plantas entre las rejillas de metal. Se van a hacer estas obras. En enero de 2008, el entonces presidente Rafael Correa colocó la primera piedra del proyecto junto a su ministro de electricidad, Alexei Mosquera, hoy preso y acusado de recibir un millón de dólares de sobornos de Odebrecht por esta obra, empresa brasileña que fue adjudicada el proyecto por parte de Hidro Toapi, que pertenecía al Consejo Provincial de Pichincha, por 470 millones de dólares. Hidro Toapi rompió unilateralmente el contrato tras los problemas de esta empresa en la construcción de otro proyecto, San Francisco. Toachi Pilatón pasó a manos del gobierno y la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, en 2010 firmó un nuevo contrato para obras civiles con la empresa china Water & Electric Corp por 240 millones. Este contrato está en proceso de mediación en la Procuraduría por una controversia en la ejecución de la obra. Eso no es todo. Existe un tercer contrato suscrito por la Selec con la empresa rusa Interrao para el suministro de equipos electromecánicos. En marzo del año pasado, la Selec rompió unilateralmente el contrato por incumplimiento. Marco Valencia es el subsecretario del Ministerio de Electricidad. Eso pues determinó que el proyecto tenga que detenerse desde el punto de vista del equipamiento electromecánico. Esta es una de las dos salas de máquinas del proyecto Toachi Pilatón. Aquí se encuentran tres generadores instalados a la espera de equipos complementarios para iniciar operaciones. Las turbinas que están tapadas con plásticos no pueden ser probadas por falta de los equipos electromecánicos. Solicitamos a la Selec información sobre la situación contractual, financiera y seguimos a la espera de una respuesta. Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Anticorrupción que investigó las irregularidades de Toachi Pilatón, revela que el IES invirtió en este proyecto que no arranca. Está financiada por la plata de todos los ecuatorianos, ¿sabe por qué? Porque están 250 millones de dólares del Seguro Social metido ahí adentro. Entonces, eso es realmente grosero. Según el Ministerio de Electricidad, el monto de inversión de Toachi Pilatón es de 508 millones de dólares en un proyecto que permanece a oscuras, en donde no aparece el interruptor para encender la luz. Son 70 metros de alto y 140 de ancho para el embalse de los ríos Toachi y Pilatón que generarían 254 megavatios de electricidad. La paralización del trabajo en esta megaconstrucción, impulsada por el gobierno anterior, se evidencia en ciertos detalles de la obra. En la superficie permanecen algunos equipos de construcción. Varias piezas para el funcionamiento del proyecto están cubiertas con plástico para evitar su deterioro por la humedad. Se divisa conductos de cemento por donde iría el agua para la generación eléctrica y que por la falta de uso, la maleza va cubriendo el piso de la construcción. También están las gigantes compuertas para tapar el paso del agua y sus respectivos repuestos. El lugar del embalse permanece vacío y cubierto de vegetación. Parte del campamento está casi abandonado. Durante nuestra visita no observamos personas trabajando. En otro sector de este proyecto hidroeléctrico está la captación del río Pilatón. La obra civil está terminada, pero al igual que en la zona para el embalse, la falta de uso deteriora su estructura, que tiene tres conductos con sus respectivas compuertas. El túnel por donde iría el agua a la casa de máquinas está cerrado mientras crecen las plantas entre las rejillas de metal. Se van a hacer estas obras. En enero de 2008, el entonces presidente Rafael Correa colocó la primera piedra del proyecto junto a su ministro de electricidad, Alexei Mosquera, hoy preso y acusado de recibir un millón de dólares de sobornos de Odebrecht por esta obra, empresa brasileña que fue adjudicada el proyecto por parte de Hidro Toapi, que pertenecía al Consejo Provincial de Pichincha, por 470 millones de dólares. Hidro Toapi rompió unilateralmente el contrato tras los problemas de esta empresa en la construcción de otro proyecto, San Francisco. Toachi Pilatón pasó a manos del gobierno y la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, en 2010, firmó un nuevo contrato para obras civiles con la empresa china Water & Electric Corp por 240 millones. Este contrato está en proceso de mediación en la Procuraduría por una controversia en la ejecución de la obra. Existe un tercer contrato suscrito por la SELEC con la empresa rusa Interrao para el suministro de equipos electromecánicos. En marzo del año pasado, la SELEC rompió unilateralmente el contrato por incumplimiento. Marco Valencia es el subsecretario del Ministerio de Electricidad. Eso pues determinó que el proyecto tenga que detenerse desde el punto de vista del equipamiento electromecánico. Esta es una de las dos salas de máquinas del proyecto Toachipilatón. Aquí se encuentran tres generadores instalados a la espera de equipos complementarios para iniciar operaciones. Porque están 250 millones de dólares del Seguro Social metidos ahí adentro. Entonces, eso es realmente grosero. Según el Ministerio de Electricidad, el monto de inversión de Toachipilatón es de 508 millones de dólares en un proyecto que permanece a oscuras, en donde no aparece el interruptor para encender la luz. Megaconstrucciones paralizadas. La construcción del proyecto hidroeléctrico Toachipilatón empezó en 2008. Han transcurrido 10 años. Sin embargo, aún se desconoce cuándo entrará en operaciones. Obra símbolo del gobierno anterior. Hidroeléctricas que quedaron a medias. Mañana en Televistazo a la una de la tarde en 7 de la noche. O.